Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ese puerto dará juego Mira que curvas tienen Yo creo que sí, encima de la última hora Del puerto San Lorenzo Van a venir Cascaínos 14 kilómetros Tierra 15 Lago de la Cueva A ver, anda, déjame sacarte una foto Ven para acá Con los dos juntos Después, ven para acá Qué guapo está, ¿eh? El amarillo contrastando con el verde del lago Estoy mirando el mundo Eh, va, el mundo más guapo, ¿eh, Carmen? Pues guapo Ay, madre Esta juventud Aquí en los bocamines Del lago de la Cueva Una preciosa vista De la Sierra de los Vígaros Y el lago de la Cueva No, nada más, mira, ¿eh? Desde aquí Cómo se ve toda la carretera Que hicieron nueva Final de etapa Vuelta ciclista 2011 Y ala Sí, sí, hay mucha gente Que sube desde ahí Sí, sí A Peñarniz Sí, sí Bueno Ahí los algos Y el lago Cerberiz Papi Esto es la calabazosa Papi Pues ahí es el lago del Valle La calabazosa queda aquí ¿Vale? 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 ¿Vale al lago del Valle? Sí Ah, pues vamos a ver calabazosa Sí, sí, ya, ya Y ahí todos los vegas Que vamos a Camallor Vamos Sí Vamos después A ver si vemos el lago del Valle Y el paisano pasó a los otros dos Sí, sí Paisano iba con una máquina Aquí tenemos el calabazosa Y al fondo Peñarniz ¿Qué poco te gusta andar, colega? ¿Y eso qué? Los algos Y el lago Cerberiz Y para allí Camallor Iremos al lago del Calabazosa Peñarniz al fondo Vamos hasta las vegas de Camallor Venga, vamos hasta las vegas de Camallor Qué verde era mi valle Qué verde era mi valle, eh Qué verde era mi valle, eh Qué verde era mi valle, eh Claro, se dijo media, pero cuando yo decía que... Te va a tener 4 o 5 años, lo mismo Qué precioso, eh Faltan los caballos Está bien, loco aquí también Hay que verlo desde los dos puntos de vista No, los viejos había ganado el reno Tu miradlo ahora Cuarenta minutejos Ahí a valle Del lago Estoy guapo Paseo por estas praterías Todo un lujo Ojo, mira Allí Peñau Viña la Grande Cómo asoma Bueno Mira ahí Peñau Viña la Grande Cómo asoma allí Qué manolo, gusta este somiedo Mira que el agua por lo que estaba el otro día Pero esto con los lagos Y este verde Y este día Y estos con... Mira, mira que vista, eh Mira el pueblo ahí abajo Pasada Valle del lago Ahora vamos hasta el lago Allí tenemos el lago Allí tenemos el lago Bueno, bueno Acercándose más para ver el lago Ya vemos la... Ya vemos allí la isla Iba por acá Ha pasado Bueno Oje, cobertura Qué espectacularidad Lago del Valle Hemos cumplido con éxito Los lagos de Salim Y el del Valle del lago Una guapa excursión Precioso Mira, desde el lago del valle Todo el valle Hasta el pueblo De Valle del lago Ahí al fondo Sí Y la gente que empezó a caminar desde abajo ¿Qué va hasta allí? ¿El autobús la recoge allí? ¿El autobús la recoge allí?